Contemporánea 2016 te presenta a FONAL 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 Hoy al entrar te he saludado Sus ojos se han iluminado Le gusta la última de Tarantino Propongo verla después de un vino Ven, cuéntame, ya sabes que yo se escuché En mí me puedes confiar Y es así, yo solo soy de vivir por ti Cuéntame, ya sabes que yo se escuché Así me puedes conquistar Siendo tú, yo solo soy de vivir sin ti Gracias 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 Gracias